Hola amigos, yo soy Elena y hoy quiero que hablemos de un tema muy importante que es el bullying y también nos vamos a enfocar más específicamente al cyberbullying, que es un fenómeno que está afectando a muchos, muchos jóvenes hoy en día alrededor del mundo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Hoy quiero tocar dos temas, obviamente es muy importante que hablemos, o sea, creo que en todos lados se escuchan como por qué es grave el cyberbullying, porque el bullying en general es grave, pero creo que aparte de hablar de eso, que lo tocaré en un momento, quiero dedicarme un poco a la víctima, porque siento que muchas veces no se le habla a la víctima, sino que se le habla más al agresor. Entonces, quiero enfocarme un poco en eso, hablarte un poco a ti, si eres la persona que lo está viviendo, y después sí, hablarle un poco a la gente que igual y directa o indirectamente puede estar siendo parte del problema. Entonces, la razón por la que puse un título tan como shockeante o que llama la atención, o sea, que puse esta es la razón por la que te hacen bullying, es porque creo que siempre que se nos trata de consolar, cuando se nos hace bullying, nunca sirve, o sea, porque nos dicen como no les hagas caso, el bullying no tiene razón, bla, 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 pero nunca, nunca se nos dice cuál puede ser la razón, o igual no nos es lógico por qué alguien nos está agrediendo así, nada más porque sí, porque parece que es nada más porque sí. Pero bueno, antes que nada quería contarles que yo ya había pensado hacer este video, porque ustedes vieron que hace poco fui acosada en redes sociales, muy feo, y me recordó a momentos de mi infancia en los que viví bullying y viví cyberbullying, no directamente porque siempre he sido una persona un poco ruda, entonces como que nunca ha sido como casos muy muy graves de agresión directa, pero sí un rechazo un poco fuerte por mi forma de ser, sí muchas veces me pasó que llegaba a mi casa y había en redes sociales cosas que yo decía, ¿por qué si ya salí de este infierno? Tengo que llegar a mi casa a ver aparte en redes sociales lo que se está diciendo de mí, ¿no? Entonces ya había pensado hacer este video y chistosamente es como de esas cosas que tú estás pensando en algo y como que lo atraes porque estaba pensando cómo quería hacer este video y justo en los días en los que estaba pensando me contactaron de A&E y de Hitsbook porque están haciendo una campaña muy padre que justamente se llama No al cyberbullying y tiene el hashtag No al cyberbullying, entonces estaban invitando a los influencers o creadores de contenido que quisiéramos ser parte de la campaña a que dijéramos algo, a que contáramos nuestra historia o que diéramos algunas palabras sobre el tema y entonces cuando me mandaron el mail yo no lo había terminado de leer cuando yo ya estaba así de claro que quiero participar porque ya me había dado cuenta que esto es un problema, que teníamos que hablar y que teníamos que discutir y que yo quería hablar con ustedes, entonces creo que fue un muy buen timing de parte de ellos de quererme invitar a la campaña porque yo tenía muchas ganas de participar en algo así. El primer mensaje que les quiero dar es que probablemente la razón por la que tú puedes estar siendo acosado en redes sociales o puedes estar siendo acosado en tu escuela es porque tienes algo, tienes una cualidad que ahorita igual y no has notado, que igual y no has aprendido a valorar pero que te va a hacer diferente y que probablemente te va a llevar a ser una persona exitosa. Por lo general la persona que hace bullying no está completamente bien en su vida, una persona que le quiere causar daño a otra persona le falta algo en su vida, le falta algo para sentirse pleno y por eso tiene la necesidad de atacarte. Muchas veces nos dicen no, pues es que te ves débil, pero muchas veces es porque tienes algo, tienes algo que llama la atención y tienes algo que igual esa persona quisiera tener. Y te juro que ahorita puedes decir estás loca y me lo estás diciendo nada más por hacerme sentir mejor, pero en serio probablemente hay algo especial en ti que tú aún no notas que te va a traer felicidad más adelante en tu vida y esto es algo que te lo prometo que algún día te vas a acordar de mí y probablemente no hayas identificado esta cualidad y si lo has hecho te digo que no lo escondas, que no niegues eso que se hace tú y eso por lo que te están molestando. Hay muchas historias de, por ejemplo, les podríamos hablar de Barbra Streisand o Lady Gaga o actrices que les hacían bullying por su nariz o por cosas de su cara que resultaron ser lo que las hizo diferentes al resto y las que las hizo sobresalir tanto en la música como en el teatro. Entonces yo les quiero contar un poco de cosas que he vivido yo. Yo sé que ahorita yo me veo como una persona muy fuerte y como una persona a la que no le podrían hacer sentir mal tan fácilmente, pero cuando yo estaba más chava siempre sentí que era una persona muy diferente. Nunca fui una niña muy de vestirse como niña, siempre fui un poquito más masculina, como que me gustaba mucho más jugar con los hombres, no me gustaban las faldas, me gustaba andar de pantalones. Tenía sueños muy claros, tenía como que muy definido que no quería una vida ordinaria, que quería hacer algo como lo que estoy haciendo ahorita, en ese entonces yo no pensaba en YouTube porque no tenía como que muy claro lo que era hacer un YouTuber, pero me gustaba mucho la música y me acuerdo que siempre escuchar el, eres rara, ¿por qué no te comportas bien? Fíjense que no solo de compañeros, sino también de maestros. Recuerdo como dos cosas de bullying y de cyberbullying, como que tengo muy presentes. Me acuerdo que una vez en la escuela íbamos a una obra, pero las maestras por algo decidieron hacer un musical. Yo dije, wow, es mi momento, no me importa que estos niños siempre me estén diciendo que soy rara, no me importa que estos niños siempre me molestan porque soy una persona que se puede ver, no sé si la palabra correcta sea exótica, pero siempre fui una persona muy alta. Siempre me vi, o sea, ahorita como me ven, me veía a los 15. O sea, yo siempre me vi muy grande, tuve el pelo chino, que en ese entonces la moda era tener el pelo lacio, lacio, lacio. Tengo una nariz grande, que la verdad hoy en día no me molesta y siento que justamente me separa del resto, pero en ese entonces pues yo sí entendía que la gente como que tenía un estándar muy fijo de belleza y que me estaban como que juzgando. Nunca me vi como niña chiquita, bonita, siempre tuve facciones como muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, siempre se me molestó por eso, pero yo dije, vamos a hacer un musical, nadie me va a evitar que yo participe o haga la audición para este musical porque a mí me encanta la música y no me van a quitar eso. Entonces todos estaban audicionando, la verdad es que en esa escuela no había gente muy talentosa en la música, muy poca gente como que decías, híjole, es buenísima en la música. Entonces pues yo como que decía, creo, creo que tengo oportunidad aquí. Y digamos que había una niña que sí era más querida, más normal. Ella sí como que entraba en la norma un poco más que yo. Entonces yo sabía que ella era como que mi competencia, pero yo sentía que no cantábamos muy diferente. Y entonces pasa a cantar ella. La verdad desde mi punto de vista no hace un buen papel. Paso a cantar yo, estoy consciente de que estoy haciendo un mejor papel. Y esto no es por ser mala persona, pero digo, estaba yo consciente que estaba cantando mejor. Y una niña se para, me interrumpe, volteé y le dice a la maestra, no, ya que se calle, porque la verdad es que fulanita es mucho más bonita y es mucho más talentosa que ella. Y yo me acuerdo que eso, o sea, como que me partió el corazón y como que en ese entonces tenía como un noviecillo y en vez de apoyarme me dijo como de, ay, pues no le hagas caso, X, ¿no? Pero pues la verdad a mí sí me dolió mucho y me hizo dudar mucho de mí. Me hizo como que dejar de participar como participaba y como dejar de buscar esas oportunidades de expresar mi creatividad. Y hoy en día lo veo y pienso en las personas contra las que audicioné y en la persona que se paró a decirme que yo no tenía talento. Y digo, no, lo que estaba pasando ahí es que yo tenía mucho más talento que estas niñas que me estaban haciendo bullying y que eso las amenazaba y amenazaba su ego y amenazaba como su posibilidad de entrar a esa obra y que probablemente yo me hubiera quedado con el papel, pero me causó como tanto estrés y tanto daño que pues me alejé y dije, no, yo ya no quiero participar en esa obra, ¿no? Entonces, esta historia se les cuento porque en serio, en serio, en serio, en serio, cuando estamos en esa situación no nos damos cuenta de esas características. O sea, nosotros a veces recibimos la agresión en serio como de, ah, pues dice que estoy fea y estoy fea y luego no pensamos que igual y justamente ese pelo chino que tenemos diferente y esas cejas grandotas que tenemos de diferente pueden ser el pelo chino y las cejas grandotas que esa niña siempre había soñado en tener, ¿no? Entonces, creo que todo empieza en amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo y en verdad impulsar esas diferencias. En vez de tratarlas de quitar, explotarlas. Si tú tienes una textura de pelo muy diferente, aprende a peinar esa textura de pelo y explótala y enséñale al mundo que amas eso de ti, que amas esa diferencia de ti. ¿Por qué? Les juro que la mejor manera de que la gente se empiece a dejar de meter contigo es que tus debilidades no sean tus debilidades, que tú les digas, ah, o sea, te estás burlando de mi nariz, pero a la lenta yo pienso que mi nariz me hace ver súper especial, me separa, les digo, del resto, ¿no? Entonces, creo que todo empieza por el amor propio y por entender que las agresiones que recibas de los demás tienen más que ver con la otra persona que contigo. Les digo, una persona que está bien consigo misma no siente la necesidad de atacarte. Sé que son momentos muy difíciles, sobre todo la secundaria, la preparatoria, en los que es muy difícil ver estas cosas que te estoy diciendo, pero en verdad esas cosas que te hacen diferente son las cosas que te van a hacer brillar y son las cosas que probablemente te van a hacer muy exitoso. Y en serio, si alguien siente la necesidad de atacarte es porque algo estás haciendo muy bien. Preocúpate el día que nadie se meta contigo. Preocúpate el día que nadie hable a tus espaldas. Preocúpate el día que nadie te odie. Porque eso quiere decir que nadie te está viendo como una competencia, como un contrincante en la vida. Algo que noté yo hablando con mis hermanas que son mucho más grandes que yo o con familiares o con gente que conozco más grande que yo es que a pesar de que yo no viví un bullying intenso como mucha gente que conozco más grande que yo vivió, tuve una desventaja y la desventaja fue las redes sociales. Las redes sociales son algo bello y hermoso que no tienen nada de malo, pero también tienen la desventaja de que cualquier persona te puede encontrar en cualquier momento. Y cuando alguien te está acosando en la escuela, no para en la escuela, puede continuar en tu casa porque las redes sociales están todo el tiempo, ¿no? Entonces esa es una gran desventaja que tenemos hoy en día con los medios, con los nuevos medios, que el bullying puede continuar todo el día. Entonces la responsabilidad de tus actos es mucho más grande hoy en día. Las cosas que haces, las cosas que dices sobre alguien más pueden durar eternamente. Un insulto a la cara sí, o sea, también puede durar eternamente en el alma de la persona, como yo nunca voy a olvidar la experiencia que les conté. Pero yo recuerdo una situación que tuve y esto nunca se lo he contado a nadie, no sé por qué lo estoy contando ahorita, pero recuerdo un día llegar a mi casa y ver que una niña que no me conocía, una niña que no tenía, o sea, no tenía ninguna razón por la cual atacarme, no sé que estaba mal en su vida que decidió atacarme, empezó a poner una foto en grupo con mis amigos. Qué guapa, eh, la niña del moño, ja, 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 que era obvio que estaba diciendo más bien que yo estaba fea. Y yo por querer como burlar al bully le dije, ay, muchas gracias. Me dijo, ay, eres una pipipi, me empezó a decir un buen de groserías y me dijo, es sarcasmo, te estoy diciendo fea, no sé qué, yo así de sí, sí entendí, pero, o sea, me estaba burlando de ti y me pone, qué bueno que entendiste que estás fea y no sé qué. Y me acuerdo que lo que más me afectó de esa vez, o sea, obviamente sí me afectó las palabras, pero me afectó que todo el mundo lo podía ver. Y que esta persona estaba etiquetando gente, porque fue en Facebook, ¿no? Estaba etiquetando gente y diciéndoles como, ja, 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 mira cómo me burlé de esta niña. Y la gente en vez de decir, oye, esto no está bien, ¿por qué la atacas de la nada ni la conoces? Empezaba a poner, ay, ja, 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 te pasas, ¿no? Con esta otra anécdota mía. Quiero que entiendan que hoy en día tenemos que tener mucho más cuidado porque el impacto de pensar que miles y miles de personas pueden ver algo horrible que te está pasando hace que la ansiedad y el estrés de ser buleado sea más grande. Entonces, creo que algo muy importante es entender que nuestras palabras pueden afectar mucho más de lo que nos imaginamos. Que lo que ponemos en internet puede llegar a mucha más gente de la que pensamos que va a llegar. Y que a veces algo que para ti puede ser no tan grave, o que puedas creer que esa persona solo le va a molestar por unos segundos, puede definir completamente si ese periodo de vida para esa persona va a ser un infierno o va a ser simplemente un día normal. Sobre todo los intermediarios. Siento que la gente que menos se da cuenta de la responsabilidad que tienen, lo que hace es la gente que es pasiva o que está entre las dos personas. O sea, la persona que comparte la burla en internet, la persona que le da me gusta, la persona que lo ve y no dice nada. O sea, como en la historia en la que yo les contaba, yo recuerdo muy claramente cómo esta niña etiquetaba a sus amigas para que vieran cómo ella se estaba burlando de mí y que la amiga decía, ay, ja, ja, te pasas, amiga. O sea, como que ahí yo vi un, esta niña no es tan mala onda como la otra y no me quiere atacar, pero igual está mal. Porque esta niña pudo haber hecho una gran diferencia. Así, en vez de haber dicho, ay, te pasas, amiga, hubiera puesto, esto está mal, yo no estoy de acuerdo y siento mucho que mi amiga te comentó esto. Y suena algo muy utópico, pero tú puedes ser esa persona. O sea, en verdad, el dejar las cosas pasar, el no impedirlas, también te hace responsable del sufrimiento que está viviendo esa persona. Y por último, si tú eres la persona siendo atacada, quiero que sepas que no, no es tu culpa, no mereces ser tratado de esta forma. Tú mereces ser tratado con respeto, con cariño, con amor. Y no, no eres débil y no te debe dar pena si vas a buscar ayuda. Claro que está bien buscar ayuda, claro que está bien decir, yo no merezco esto y yo no tengo por qué estar viviendo esto. Y sí, o sea, yo sé que a veces uno dice, no, estas son cosas con las que yo tengo que lidiar porque si no me van a respetar, bla, bla, bla. Pero a veces las cosas se salen de nuestras manos y tus maestros, tus papás, cualquier persona, cualquier autoridad tiene la obligación de estar ahí para ayudarte. Entonces, básicamente, quiero que esas tres cosas queden muy, muy, muy plasmadas en su mente después de ver este video. Una, sean responsables con lo que dicen y lo que ponen en internet. Piensen muy bien antes de decir cada cosa si lo que están diciendo puede afectar o puede herir mucho a una persona. Dos, si de por sí es horrible ser víctima de bullying, es mucho peor cuando te echas la culpa a ti, cuando tú sientes que hay algo en ti que atrae el bullying y que está justificado que la gente te haga bullying. Hay que, en verdad, apreciarnos como somos, querernos y no permitir que la gente nos trate de maneras que no merecemos ser tratados. Y tres, algo que quiero que sepan es que esto es temporal y que aunque suene horrible y ustedes sientan, no, pues falta mucho para que acabe este tiempo o yo no sé cuándo va a acabar esta miseria, en verdad, la vida mejora y uno aprende a defenderse y uno aprende a apreciarse a sí mismo y la vida no siempre tiene que ser así. Si ahorita estás pasando un momento muy feo por tu vida, no siempre va a ser así. Te prometo que estas cosas pasan y que el hecho de que ahorita estás viviendo un momento muy feo de tu vida no quiere decir que no te están esperando muchos momentos muy bonitos más adelante en tu vida. Entonces, espero que les haya llegado bien este mensaje, espero que este video pueda haber ayudado a alguna persona que puede estar pasando por un momento no muy agradable de su vida. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna experiencia que puedan compartir para que la gente que pueda estar pasando por esto sepa que no está sola y que no son los únicos, déjenlo en los comentarios. Y bueno, los invito esta semana a estar compartiendo sus redes sociales, publicaciones con el hashtag NoAlCyberBullying, porque este es un problema que nos corresponde a todos atacar y creo que si todos ponemos nuestro granito de arena podemos hacer un cambio. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que en verdad decidan participar en esta campaña. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.